Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras. Esta mañana se integró oficialmente al COSEP, la Cámara de la Industria Eléctrica, que está integrada por ahora con 11 miembros fundadores, todos empresas privadas, generadoras eléctricas, y hay mucha expectativa sobre la incidencia que este nuevo gremio del sector eléctrico puede tener, tanto en relación al tema de la inversión como al de la tarifa eléctrica del país, en un momento en que los precios del petróleo siguen en picada. Nos acompaña César Zamora, presidente de esta nueva Cámara, Mario Montenegro, secretario de la Cámara de la Industria Eléctrica. Buenas noches, Mario César. Gracias por estar con nosotros. Empecemos por las cuentas de los miembros fundadores. ¿Quiénes integran esta Cámara por ahora? Son 11 empresas de diversas tecnologías, como hay 3 empresas de generación eólica, hay 2 ingenios, 3 ingenios azucareros, 4 ingenios azucareros, hay 2 empresas de geotermia, todas privadas, y tenemos también una empresa hidroeléctrica, y con ello estamos tratando de conformar una masa crítica que ayude a generar políticas públicas que lleven al país a generar en el futuro con energía más competitiva para el país. Nos agrupamos para defender no solo las empresas, sino al consumidor. Por ejemplo, las empresas generadoras que están agrupadas en el holding que se conoce como Albaniza, que están en la parte térmica y también están en la parte eólica, y no sé en qué otra clase de proyectos podrían ser parte de esta Cámara. Ellos tienen el derecho a aplicar, lo que estamos manejando desde el inicio es que tienen que ser empresas privadas, porque estamos adscritas al COSEP, y yo creo que hay un entendimiento de que Albaniza es un proyecto binacional del gobierno de Venezuela y del gobierno de Nicaragua, y por lo tanto yo creo que, sin duda alguna vamos a recibir sus aplicaciones, pero posiblemente no van a estar trabajando con la Cámara, aunque son un factor de incidencia en el sector de energía. ¿Qué peso tienen ellos en la generación? Ellos en capacidad posiblemente son la empresa más grande que hay en Nicaragua, sin embargo no son los más eficientes, y andan representando alrededor del 20% de la generación eléctrica del país. ¿Esta Cámara, Mario, reunirá exclusivamente a generadores o también a otros factores, digamos, de la industria eléctrica, por ejemplo la parte de la distribución, disnorte y dis sur? Buenas noches Carlos Fernando, buenas noches a toda la teleaudiencia de esta noche. En efecto, la Cámara es Cámara de Energía de Nicaragua, y la idea es que todos los que tengan que ver con sector de energía, alguna incidencia, energías renovables, térmicas, distribuidores, si dentro de un perfil, como decía César, de la empresa privada estamos adscritos al COSEP, y nuestra idea es, cuando nace esta Cámara, y hemos venido trabajando casi 12 años en la conformación, es defender los derechos de los consumidores y de la empresa privada. Jorge, disnorte y dis sur se presenta como una compañía agrupada bajo una empresa española, que si mal no recuerdo se llama TMI. TSK Melfosur. TSK Melfosur, que creó una empresa internacional. Ahora, ¿es una empresa privada o es una empresa también asociada a los intereses estatales o paraestatales de Albaniza? ¿Puede disnorte, dis sur, TSK Melfosur ser miembro de esta Cámara? Podrán aplicar, ¿verdad?, y hay que ver si cumplen con los requisitos, ¿verdad?, de sus accionistas. Nosotros tenemos entendido que la empresa tiene capital del Estado de alrededor del 16%, ¿verdad?, lo cual también se habla, se rumora de que hay inversión por parte de Albaniza. Ahora, recibiríamos la aplicación y veremos si cumplen con los requisitos de ser una empresa comercial. O sea, César, decirse rumora, ¿no debería conocer la industria eléctrica claramente si disnorte y dis sur es una empresa privada, mixta, estatal? ¿Acaso no hay un contrato, un convenio con el Ministerio de Energía que debería conocer o la Asamblea Nacional? Bueno, yo no sé si la Asamblea Nacional, pero es un tema que está ahí en discusión. Ellos actúan como empresa privada, ¿verdad?, y no lo dudo que lo son, ¿verdad? Ahora, sin embargo, pues al final hay que ver el porcentaje de sus accionistas, pues, y eso a nosotros no nos compete conocerlo como privados. Tu Marín está entre lo mejor dicho de la empresa central hidroeléctrica de Nicaragua, ¿está entre los miembros fundadores de esta Cámara? No, a la fecha no han introducido ningún tipo de solicitud, solo los 11 miembros generadores que estamos, que, como decía César, pues, con Lleva tenemos hidroeléctricos, tenemos térmicos, tenemos eólicos, tenemos biomasa y geotérmicos. ¿Pero tu Marín calificaría para ser miembro de la Cámara? De vuelta, ellos entregarían su documentación, todo indica que el accionista principal es Quiroz Galvao, que es una empresa brasileña privada y no vería ningún problema en ser aceptada dentro del gremio. Perspectivas de inversión en el sector eléctrico este año, todo lo que uno conoció y escuchó el año pasado es que con la caída de los precios del petróleo, algo ocurrió en las decisiones del Ministerio de Energía y la Presidencia en lo que respecta a que la mayoría de proyectos de energía renovable quedaron en suspenso. ¿Cambió la ley o simplemente cambió la manera de aplicarlo? Supuestamente porque habrían intereses de otros sectores de que se mantenga operando, digamos, estas plantas que están basadas únicamente en la energía térmica. Lo que sucedió fue que, en primer lugar, de que todas las licencias para generación, para nuevos proyectos de generación se pararon, ¿verdad? Por un replanteamiento por parte del gobierno de qué iba a ser de cara al futuro. También está el tema de Tumarín, ¿verdad? En la palestra. Tumarín de desarrollarse, pues, le quita espacio a mucha de la energía que podría generarse en el país porque coparía toda la demanda de la distribuidora. Nosotros estamos claros de eso y eso es fundamentalmente lo que ha parado la inversión en Nicaragua. ¿Qué va a pasar con Tumarín? Si Tumarín sigue retrasándose, el gobierno se va a ver obligado a abrir espacios para nuevas empresas de generación. Yo creo que de las 11 cámaras, de las dos empresas que están en la cámara y cuatro que están por entrar, tenemos entre ellas un perfil de aproximadamente de 250 megas de proyectos nuevos que tienen la capacidad ya de ser financiados, de ser ejecutados entre 18 y 48 meses estos proyectos y es algo que le vamos a plantear al gobierno, ¿verdad? En el caso de que no se dé el proyecto de Tumarín, abrir espacios para nuevos proyectos. Estamos hablando de proyectos que están en la tubería. Están en la tubería. Están formulados. Están formulados, que tienen su factibilidad hecha, que tienen su financiamiento hecho y el otro requerimiento que le hicimos a los miembros es de que cada uno de estos proyectos le baje el precio promedio de compra a la tarifa, ¿verdad? Es un requisito que le estamos pidiendo a los empresarios para poderse la vender a las autoridades. Es decir, estos proyectos serían mucho más baratos que todos que Tumarín, ¿verdad? Y que bajarían el precio promedio de compra a la tarifa. Mientras tanto, ¿qué se puede esperar de la tarifa este año o en los próximos seis meses? Ustedes han calculado a cuánto asciende el ahorro que el país ha logrado acumular como resultado de la baja del precio del petróleo, que anda por debajo de los 34 dólares ya. Así es. Nosotros como Cámara estamos... Uno de los temas principales para este año es la revisión de la tarifa. El año pasado, durante unas reformas a las leyes de la industria eléctrica, se logró incrementar la cantidad del porcentaje del ahorro que va hacia beneficiar la tarifa del consumidor final. Se subió un 35% o un 47%, lo cual vamos a empezar la próxima semana a entrar en discusiones para cómo podemos aplicar. Tenemos calculado nosotros un estimado de 130 millones de dólares que ha habido de reducción de facturación de los generadores. a la empresa distribuidora. Eso es una cifra considerable. Es una cifra considerable. ¿Cómo se podría traducir eso? O sea, ¿qué porcentaje de eso se debería destinar al ahorro de la tarifa? Si hablamos que de un ahorro de 130 millones de dólares, de una facturación promedio de 650 millones de dólares, estamos hablando de que hay posibilidades de un 20... Si fuera todo perfecto, serían alrededor del 25%. Ya tuvimos una reducción del 10% y recordemos que tenemos todavía una deuda que pagar con Venezuela. Nosotros en la Cámara hemos dicho que nosotros estamos en total acuerdo de pagar la mayor cantidad de esa deuda lo más pronto posible y también que haya una reducción, que la diferencia se ocupe para la reducción. El sector es altamente deficitario, todavía tenemos muchas inversiones que hacer en el sector de cara a reducir pérdidas, ¿verdad? Que es sacar recursos del sector para enviarlo a programas sociales, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que esta decisión son decisiones políticas, nosotros proponemos, pero al final sabemos que el gobierno es el que decide. ¿Pero hay algún indicio de cuál es la voluntad política del gobierno en relación al aprovechamiento de ese ahorro en relación a la tarifa? Es decir, la ciudadanía, los empresarios, la gente que está buscando mejorar la competitividad de las empresas, ¿puede tener alguna expectativa de que en las próximas semanas o en los próximos meses puede ocurrir una baja de la tarifa? Yo creo que debería de haber una reducción en la tarifa en el primer trimestre del año, ¿verdad? Yo creo que ya lo que el gobierno el año pasado anunció y lo que nos decía es ustedes están queriendo matar, repartir la carga del venado antes de matarlo. Entonces, ya hoy el venado murió y esperemos que no se descomponga. Es tiempo de ver que hay que repartirle a todo el ciudadano un poco de esas ganancias, ¿verdad? De esos ahorros que ha logrado el sector y el país para mejorar los bolsillos de todos los nicaragüenses, ¿verdad? Yo creo que es una decisión que debería de ir para fomentar el bolsillo de la familia nicaragüense y de todos. ¿Qué pasa cuando la demanda de energía de alguna manera genera picos y saturación? En esta época de Navidad y Año Nuevo, por lo menos en algunas zonas del país, zonas turísticas, San Juan del Sur, por ejemplo, la luz se fue, la energía se fue en varios periodos, en varias ocasiones y eso es algo que la gente dice, bueno, pero si eso pasa todos los años, ¿por qué no hay una previsión? ¿A quién le corresponde, digamos, actuar en ese caso? ¿Eso es un problema de Enatrell o es que la zona está saturada? Bueno, Enatrell, como empresa que maneja todo lo que es alta tensión, ha venido incrementando sus inversiones para fortalecer el sistema y reducir los apagones, tanto puntuales como nacionales, que hemos tenido algunos que se han venido reduciendo. En el caso de San Juan del Sur, por ejemplo, que sí, todos sabemos que en la época de Semana Santa, esta época de Navidad, obviamente la cantidad de turistas nacionales y extranjeros sobrepasa la capacidad que se tiene. Se ha venido trabajando en una nueva subestación, La Virgen, que la acaba hace poco de terminar en Atrell. Hay inversiones que se necesitan hacer en la parte de distribución para evitar estos apagones en lugares puntuales. Pero en principio sí, el sistema se ha fortalecido, hay grandes inversiones, se han mejorado algunos de los anillos de alta tensión para reducir las pérdidas, que obviamente conlleva un incremento en la tarifa. Entonces tenemos que bajar, como decía César, pérdidas tanto en la parte de transmisión como en la parte de distribución. Y a propósito de las pérdidas, ¿se hizo o se ha hecho algún análisis de las pérdidas de la empresa distribuidora a lo largo del año pasado? El año pasado posiblemente, el año 2014, las pérdidas pasaron de 21 a 22%, se incrementaron 1% y este año, según la información que tenemos por parte de la distribuidora, es que este año ya se recuperó ese por ciento a bajo. Hubo una reducción en las pérdidas. Pero sigue siendo un porcentaje alto. Sigue siendo un porcentaje alto. Estamos hablando del 20% cuando el promedio en Centroamérica anda alrededor del 11%. Estamos 9% arriba. La tarifa le reconoce el 15% y entonces ellos tienen pérdidas de alrededor del 5% que las tienen que sustraer de su propio negocio. Y eso antes le representaba a la distribuidora 50 millones de dólares, pero ahora con los precios que han ido a la baja, solo le representan 25 millones. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo enorme. Yo creo que hay un préstamo del BID para reducción de pérdidas, que va a ser bastante agresivo, que se va a empezar a implementar a partir de este año. Y ese tema estructural que tiene el sector durante los picos navideños y de Semana Santa, yo creo que se tiene que trabajar con fortalecimiento político por parte de la empresa estatal y de la distribuidora, porque es un tema de servicio y que le corresponde a la compañía distribuidora. Es lamentable que a estas alturas del partido en San Juan se vaya a la luz por ocho horas. No debería de ser. Y ya conocemos todos que eso se puede trabajar, ¿verdad? Ya estando invirtiendo sustancialmente, en efecto, ya terminaron la subestación de la Virgen, pero faltan las interconexiones con las demás subestaciones. Ahora tienen que terminar el anillo para fortalecer San Juan del Sur. ¿Qué pasa con los proyectos pequeños, que no son las grandes inversiones? Algunos proyectos, por ejemplo, de energía solar, otras de las pequeñas centrales hidroeléctricas, gente que está haciendo desarrollo de energías renovables en proyectos eólicos. ¿Esta parálisis que señalaba César al inicio del programa, digamos, de las grandes inversiones, les afecta o se pueden seguir desarrollando? Bueno, obviamente las pequeñas hidroeléctricas que se han venido promoviendo, sí vienen a ayudar. Hay un problema técnico también, acordemos que también no solamente es suministro de energía, sino también hay que ver la calidad del servicio. Por decirte, Carlos Fernando, aquí en la hora mínima, en la madrugada, son 330 más o menos la demanda, y subimos a 650, o sea, hay un gap de 320 megavatios, que a veces en la hora de madrugada perjudica el sistema. Pero sí, todas esas pequeñas vienen a ayudar, digamos, a lo que es las comunidades aledañas y también a bajar las pérdidas del sistema, pues que obviamente se traduce en un ahorro de dinero. Una última cosa, César, el pliego tarifario. Cuando se hizo la ley, yo recuerdo que uno de los temas centrales que se hablaba era de simplificar la manera de establecer las tarifas y que ya el país estaba llegando a un punto en que esto debía de hacerse. Pasó el 2015, no se avanzó absolutamente en nada. ¿Qué implica tocar algunos intereses, afectar otros, ajustar? Sabemos que el pliego tarifario es un tema político y en el año electoral es muy difícil tocarlo, pero sí desde la Cámara vamos a hacer un planteamiento de la necesidad de que el próximo año, el gobierno que quede, empecemos a tocar ese tema de cara a ser más eficiente el sector. El gran perjudicado de un pliego tarifario tan recesivo para el consumo es la compañía distribuidora. Ellos deberían ser los primeros en que deberían estar buscando un cambio de esa tarifa que es dañina. Aquí ya hay energía suficiente en el país para abastecer a todos los sectores del país. ¿Quién subsidia a quién con el actual pliego tarifario? El consumidor doméstico, la energía más cara que se paga en el país es el alumbrado público, casi 33 centavos por kilovatio hora. Entonces eso fundamentalmente es el final, el que lo termina pagando es o el industrial o el residencial o el comercial. Y luego la tarifa más cara que hay en el sector es sin duda alguna la del sector comercial. El sector comercial ya lleva 35 años subsidiando a todo el sistema productivo. Debería estar el sector comercio interesado en que esto cambie. Recordemos que en la parte comercial, como decía César, uno de los que más sucede la tarifa es el sector residencial de alto consumo. Antes el esquema era incentivar el no uso de la energía y creo que tenemos que cambiarlo. Creo que tenemos que incentivar con tanta energía renovable, el 50% de la energía generada es renovable. Deberíamos buscar cómo incentivar el consumo de energía para poder bajar esos subsidios cruzados y que el residencial de alto consumo esté sucediendo. Gracias Mario Montenegro, César Zamora. Esperemos que pronto se produzcan encuentros y hayan noticias en relación a la expectativa nacional de que se produzca una reducción de la tarifa de energía aprovechando el importante ahorro que el país ha tenido en la importación de petróleo.